Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Más. Hoy vamos a hablar sobre el mes de las madres y cómo vamos a llevar a cabo esta gran celebración. Para ello nos acompaña a esta hora Juan Carlos Borrero. Gracias por estar con nosotros y contémosle a nuestros televidentes más sobre esta fecha tan especial. Gracias, Joan. CAFAM, pensando en ese gran ser que tanto amamos, ha decidido organizar dos eventos muy especiales para las madres. Y los vamos a realizar en los clubes de CAFAM. Invita a mamá para que pueda asistir a una serenata muy especial y música en el Club Campestre CAFAM y el Club Recreo Deportivo Madelena. En la mañana, desde las 10, tendremos un taller especial para niños y los jóvenes y adultos tendremos actividades muy especiales. Y se van a llevar a cabo el sábado 9 de mayo en el Club Recreo Deportivo Madelena y el domingo 10 de mayo en el Club Campestre CAFAM. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, un mes para hacer sentir a nuestras madres únicas y amadas. Nos vemos en una próxima emisión. Un feliz día.